no me digas te lo confirmamos y viene gente no han caído en la casa yo cuánta gente ha caído aquí bueno es que he empezado a lanzarle mira 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 a todos no y creo que sí sí es verdad llevo tres muertes es que vi a la gente que se estaba subiendo y digo y me ha tocado a ver poneros juntas en los clases que voy a echar las que envía la gente y me tocó una zona o sea una de esto que incendia qué buen día este vete hasta la isla la isla no me la ha dado jodido es que la isla es otra zona no 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 como veis de barras 80 llevo yo 80 y 5 flechas escúchame con las flechas me he cargado un pegado por las partes tengo 6 dile que te calle alexa y la con alex aquí ha caído algo que sí es eso que cae que se ve ahí como pero no se ha caído no lo veo como algo sí pero no he visto dónde ha caído no lo veo no ha caído no suele ser un baño con la habilidad de saltar con spring y te tomas una botella de zanaranjas coño no serán esos no será esto pues claro que puede ser esto sí, eso es claro que eso es como cacaídas Tenéis flechitas Tengo seis, toma Gracias Tenéis cuidado porque hay veces que atacan Yo no sé por qué Coño, ¿cómo activo yo esa mierda? Es que no tengo el botón ese A mí me sale De vez en cuando En la parte de la pantalla Derecha Como en el medio Y me sale darle al 7 Y le doy A mí me la envía todos los días No te sale, si te sale, ¿no? No, no, que va A mí ahora sí me sale la fronceta Porque me lo cambié otra vez ¿Por qué no me salía? Es difícil Yo tengo mentos activados Eso te da Me ha tenido mucha ventaja, ¿eh? Pero no estoy con tiempo Es que para recorrer el mapa Mirad que hay agujeros en el suelo Para que hay cofres enterrados Ah, que hay cofres enterrados Sí, también ¿De qué? Arco de Fétilo primitivo Paral de fuego Venga, que nos quedan Una ciudad más Mira, ahora me está saliendo Me pone 6 5 4 3 A mí también, ¿eh? Venga, pues Os saldrá un botón Porque a mí me sale Presiona el número 7 Ahora presiona Y dice Presiona un arco explosivo Y uno de choque Reciclaje Amuchaje fondoso Marca la tormenta Y a mí solo me sale Habitualmente Claro Yo había desactivado Eh, trotito Dime Lo tienes Ah, no Lo que te dieron ayer Por el directo Sí Lo que recogiste, ¿no? Sí, sí, sí No, pues media hora más Mira qué mochila te dan también Ah, sí, sí Esa también La recogí Ah, vale Bien, bien La mochila ¿La tomo en cada quien? Por ver directo Te dan cositas ¿Por ver directo dónde? En Twitch Yo los tengo aquí Balsamén Cuando hago directo Los que me ven Tengo que puedan descoger eso Drop Acaba aquí, ¿eh? La tormenta Sí, sí, sí Nos quedamos bien menos Entonces Acaba aquí Saldrán Hay gente aquí No tengo franco, ¿eh? ¿Eh? Perdón No, 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 no Toma ya Que nos pegan desde otro lado Nos pegan desde aquí Nos pegan desde aquí, ¿eh? Sí, nos están tirando a... A percuso El fétido ese Toma ya ¿Dónde le puedo revivir? Joder, ahí adelante No llega Toma Tírate ahí Que... Está ahí Un descubierto Eso no está la peluña Ahí abajo Su, tírate No, me han secuestrado Me han secuestrado Sí, sí Me van a tirar Cuidado que está arriba No, no se te tira No me ha visto Se están pegando Vamos, vamos a ir a por... Un poquito Tírate ahí Porque tenéis más sitio, ¿eh? Mira, aquí Tenéis otro sitio O aquí Y está dentro Ahora puedo saltar ¡Wiii! Claro, eh Si tienes... Si tienes sprint Si tienes sprint Puedes saltar así Vamos ¿Dónde, dónde? Allí Al puente Hielgo yo, ¿eh? La rapidez Vente tú para acá también Pero Hielgo yo Hay gente, ¿eh? ¿Ahí? Sí Sí Alá, saldrá Qué buena Ah, que no tengo balas Bien Tengo balas Y explotó Tracatra Eh, aquí Te revivimos ahí Donde tú quieras Donde tú quieras No tengo locuras, ¿eh? Llevo un pececito Llevo yo, espérate A ver si Lo quitamos ¿Cuánto quieras? Pues yo dos en dos Venga tiempo, venga tiempo Ah, luego Yo he hecho Quédate, quédate, quédate No puedo coger más aquí Mira, aquí está tu Batuca Jejeje, ¿mí qué? Batuca Suben Pongo al cien por cien Ocho Ocho Para el manqueda a mi ¿De qué? ¿De qué? Toma, toma, toma 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 Que yo te doy Toma Escucha Que yo de fusil tengo Toma Venir aquí Venir aquí Venir aquí Venir aquí Coge, coge Yo estoy bien Tenéis De bazooka Del bazooka Sí, toma Eh... Tengo flecha Ahí está Ya está De bazooka Vale Nos queda noche, ¿eh? Solito Llevo 23 Ahora 90 Llevo yo Repartir Claro, toma Tengo más Tengo más Tengo más Tomás Quietos, quietos No repartáis 180 Ya está, ya está Tengo 180 Ya Cógelo, cógelo Mira cómo me tiran los colos Este Necesito más De escopeta Que hago más ¿Cómo tiras un curucho? ¿A cogerlo? Sí, esto es para Luego, mira ¿Por qué le tiran todo al doctorito? A ver Porque lo han visto Más endeble Claro O que le gustan más Mira, todos patolitos Hola ¿Eh? ¿Ves? Ocho Llevo cinco Aumentos Este, este y este Tres aumentos llevo yo Llevo seis ¿Cuántos te ocupo de edad? Siete Gente aquí No disparo No disparo, ¿eh? Uh Está andando allá Sí Nosotros aquí jugando Me ha dado en toda la cara ¿Eh? Escolta, no Oye Eh, tú Tú, ¿eh? Que venga corona Me estoy poniendo nerviosa ¿Eh? Que hay una ahí La zona De laderas Una corona Recordar que hay árboles Que sí que se tiran, ¿eh? Los que se vean aquí Eh, que dan dos equipos Tres y tres Y la zona acaba Aquí ¿Vamos? Está ahí A ver, ya que eran tres De un equipo Otra vez como antes Vamos A ver Aquí hay burbujitas de estas Perusitas, perusitas Vale, mira, mira Eh Aquí hay baras de estas Yo ya estoy bien El bazooka ¿El bazooka? Sí Vienen volando Míralos, míralos Míralos 21 saquean blanco, ¿eh? No les veo, ¿eh? Ahí está Vamos Mato por la espalda, ¿eh? Aquí hay uno, ¿eh? Aquí hay uno, ¿eh? Aquí abajo Tíralo Toma, que te he visto Vale, he tirado Coge la corona Coge la corona Coge la corona Coge la Coge la Tíralo Mato el chor de la moto Toma ya Toma ya Con el lanzacohete, tío Tíralo 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 Tíralo